Hoy, la presa trae unas versiones con respecto al tema Cámara de Cuentas. La comisión está conociendo el caso y que pudiera estar intruyendo un juicio político contra los cinco miembros o parte de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Se han hecho varias propuestas, alguna de las propuestas que se han hecho es parte de una historia que publica uno de los diarios de la mañana. Yo estoy un poco inquieto por un planteamiento que se hace y es uno que da cuenta de que algunos de los miembros de la comisión de 15, que es el número de diputados que integra la comisión que está intruyendo o estaría preparando el juicio político o buscándole solución a la crisis que se ha presentado en la Cámara de Cuentas, es de que se pudiera crear una comisión que le dé acompañamiento durante un periodo de seis meses a las acciones de los miembros de la Cámara de Cuentas para establecer si es posible arreglar lo que ha ocurrido ya hasta el día de hoy. Yo debo decir de entrada que ninguna solución que no sea legal puede resolver el problema que se ha creado en la Cámara de Cuentas. O sea, ¿en qué parte de la Constitución de la República, en qué parte de la ley se puede concebir que una comisión externa tenga que intervenir un órgano extrapoder como la Cámara de Cuentas que debe estar descontaminada totalmente? La Cámara de Cuentas que no debería estar servida por figura política porque hay siempre la tentación o puede producirse la tentación de que quienes componen ese órgano pudieran operar a favor de Juan o a favor de Pedro dependiendo de la conveniencia política. Por eso, en el caso de Janel, que hay unos vínculos establecidos con el partido oficial, es una de las cuestiones que operó en su contra desde el principio porque viene de una familia, su papá era presidente del PRM en Monteplata, había unos vínculos políticos que la gente estableció temprano cuando se produjo la conformación de la Cámara de Cuentas. Hay otros vínculos de otros miembros que estarían relacionados con el partido Fuerza del Pueblo. Bueno, todo ese tipo de cosas que se ha comentado y que la prensa se ha hecho eco. Pues ahora, esta novedad de que una comisión acompaña a un órgano que debe operar con el mayor grado de independencia, que no puede ser contaminado por nada. Porque, dígame usted, si se crea una comisión para acompañar a los miembros de la Cámara de Cuentas en su responsabilidad constitucional de velar por el adecuado manejo de los fondos públicos, ¿quién dice, quién quita que esa comisión no va a ejercer influencia sobre la Cámara de Cuentas para conocer de auditorías pendientes, para disponer de auditorías que deben ser realizadas en instituciones públicas o en instituciones que manejan fondos públicos? ¿Qué quita que esa comisión no vaya a torcer lo que ya se ha establecido en 160 y tantas auditorías que dicen tiene hecha la Cámara de Cuentas y que no ha podido terminar de dar a conocer, porque hay diferencias muy claras en el pleno sobre cómo deberían manejarse esas auditorías? Una que fueron realizadas ya, que están ahí, que no se conocen, pero que fueron firmadas incluso por el pleno anterior. Pero eso está ahí. Nadie lo conoce. Yo digo, frente a esto, yo me resisto a pensar que la Cámara de Diputados se va a atrever a decirle al país que la solución que ellos plantean es intervenir la Cámara de Cuentas, porque eso es ilegal y eso no puede ser. Cuando los diputados formaron esa comisión, yo dije lo que voy a repetir ahora. Esa comisión tiene el objetivo de marear a la sociedad dominicana lo suficientemente de tiempo para que pase el ruido y siga la fiesta con esa Cámara de Cuentas. Dije y repito ahora, están cometiendo un grave error porque ese problema que está ahí no se resuelve ni con bizcocho, ni con un happy hour, ni con tiempo. El problema de fondo tiene que ver con una gerencia que mostró incapacidades del día uno y con unas relaciones absolutamente rotas, que no generan confianza entre ellos, por un lado tres damas y por otro lado dos caballeros, que eso no opera. Y que mientras estén juntos ahí podrán evitar mínimamente, generar ruido si se lo piden para que se queden ahí y no salgan mal, bajo la amenaza de que o se tranquilizan o se van todos. Pero el mal de fondo está ahí. Su inoperancia continuará. Eventualmente eso puede explotar de mala manera. Y si no explota mientras estén ahí sobreviviendo juntos para mantenerse, explotará cuando termine. Porque cuando eso termine, que va a terminar, ahí van a salir toda la culebra y lo maco y la cucaracha y la cacata que usted se puede imaginar. Y todo, absolutamente todo lo que están haciendo va a quedar manchado y va a ser inservible para los fines que se le está utilizando ahora. Entonces después vendríamos que la jurisprudencia de la impunidad y bla, bla, bla y toda esa porquería. Pero no están pensando que los entuertos que están dejando esa gente lo pueden corregir todavía. Hay chances de hacer las cosas bien, pero no se quiere. Se quiere continuar utilizando. Utilizando esto, fíjense que tú llegas tan lejos. Fíjense el nivel de debilidad institucional que tiene ese órgano y que se va a demostrar y que va a quedar en evidencia que para mediar fueron la... Aquella reunión, ¿se acuerdan? Donde fue Miriam Germán y Jenny Berenice. Para mediar en los conflictos entre ellos. Está visto al diablo. Es un órgano superior de control constitucional. Eso no tiene a lo que nos dice. Dice, no, venga. Pero fíjense, fíjense a quién es que le conviene su uso. Fíjense por qué lo quieren... ¿Por qué se empecinan en mantenerlo ahí? Porque ese señor es un preso de confianza del Ministerio Público, señor, que tiene un expediente ahí. Es un preso de confianza que cuando no reacciona, le piden que nombre el juez, la Suprema, no lo habían pedido todavía. ¿Cuánto ha caminado ese expediente? No. Ese señor lo tienen ahí con un fin. Y por eso él hace lo que le piden a la carta. Él le dice, mire, yo quiero que usted me demuestre en esta investigación especial esto. Y él le entrega eso. Ellos quieren tener eso ahí. Por eso no le interesa ningún otro tema. No le interesa nada. ¿Dónde está, Dani? Perdón. ¿Dónde está la auditoría de educación? Que no la pedí yo, ¿eh? La pedí a Oculcar cuando se fue. ¿Dónde está la auditoría de educación? Que Oculcar pidió para que el país supiera la verdad, dijo él. ¿No recuerdan? Sí, claro. ¿Dónde está esa auditoría? Esa es una versión, esa que yo refiero de la posibilidad de crear una comisión para que acompañe durante un periodo de seis meses a los miembros de la Cámara de Cuentas, que obviamente procuraría, como dice Oscar, marear la situación para la permanencia. O sea, hay otro planteamiento y es el planteamiento que plantea la destitución o el juicio político para todos los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Tengo la información de que en el día de hoy probablemente se pueda concluir todo esto y se presenta el informe. Eso es posible que ocurra en el día de hoy. Una información adicional sobre esto es una que da cuenta de que, bueno, lo del acompañamiento es un tema que se ha planteado al interior de la comisión. Hay resistencia de la mayoría de los miembros de la comisión, que son 15. ¿Es una ilegalidad? Claro que es una ilegalidad. ¿Dónde está eso? Claro que es una ilegalidad. ¿En qué pedazo de papel establece esa posibilidad? Me llama la atención que un partido, uno de los partidos que está representado en la comisión de 15, que es el partido Fuerza del Pueblo, en los planteamientos que ha hecho al interior de la comisión, se opone a lo del juicio político. El planteamiento que ha hecho Fuerza del Pueblo cuando discuten la posibilidad del juicio ha sido oponerse o rechazar esa posibilidad. Eso sí que de verdad que me ha sorprendido y es una información que estoy dando a partir de revelaciones que me han hecho a algunos de los miembros que participan en la comisión que está evaluando el tema Cámara de Cuentas. Eso no lo entiendo. Yo también tengo mi fuente y van en avenida de lo que ustedes señalan. Ahí no van a destituir a nadie. Según al día de hoy, lo que se va, se está cocinando. Y lo de la comisión a dos de supervisión es una realidad, pero eso no tiene sustento. Miren, una vez se hizo eso, la comisión de notable, ¿ustedes se acuerdan? La comisión de notable con la Junta General Electoral. Y ese era el verdadero dolor de cabeza porque llegó un momento en que el presidente de la Junta no podía hacer nada si no estaba avisado o tenía el acuerdo de la comisión de notables. Entonces, una Cámara de Cuentas que para caminar tenga que ser supervisada por una comisión de seguimiento es que están formando otra Cámara de Cuentas y eso legalmente no se sostiene. Ahora, muchas discusiones se han formado ahí en el seno de la comisión. Lo que pasa es que ahí se está llegando con líneas ya definidas de buscarle un entramado, una solución y no hay forma de encontrar una solución que complaca a todo el mundo. Yo espero, Luisín, espero, compañeros, que en el día de hoy el Partido de Fuerza del Pueblo desmienta eso porque es una versión que tengo de parte de miembros de la comisión que el Partido de Fuerza del Pueblo no está en lo del juicio político. Yo quisiera saber qué razón tiene. ¿Usted no sorprende? Sí, me sorprende. Bueno, entonces usted no está viendo el panorama político. ¿Quién es que se ha beneficiado de los dos o tres golpes puntuales que le ha dado en momento específico el Ministerio Público independiente al PLD? ¿Quién está beneficiando? Sí, la fuerza. ¿Quién fue el que... ¿Quién? Cuando el caso de Donald Guerrero pamó a ver en un momento determinado y sacó al PLD de la calle. ¿Quién se benefició? ¿Y esa gente opera para eso? ¿No fue Jenny Berenice que fue a medida con ellos? ¿Que se pongan de acuerdo? Porque no quieren que lo quiten. Lo lógico es que el pueblo quiera que sea eso ahí para que a veces saquen dos o tres pedientes más. Porque como ellos tienen... Tal vez tienen alguien ahí adentro que le orejea, le maneja. Tal vez ellos creen que pueden evitarse que salgan otros casos como el de Andino. Tal vez lo creen. Pero yo no tengo... A mí no me sorprende en lo más mínimo, en lo más mínimo que la fuerza del pueblo suponga eso. Ni el PRM. Ellos quieren dejar eso ahí porque eso les sirve para los intereses políticos que ellos están manejando. Ellos no quieren que eso se quite. Ellos no quieren una cámara de cuentas que audite nada. Ellos quieren una cámara de cuentas que sirva para trabajar en la carta lo que el Ministerio Público Independiente con enormes comillas está haciendo. Entonces... En la época de Balaguer, cuando habían esos crímenes oscuros que no se sabía en qué iba a parar, se nombraban comisiones. Yo recuerdo una canción de un grupo de esos, de la famosa Nueva Troja, expresión. Se llamaba Pueblo Nuevo en Alto que decía comisiones, comisiones. Comisiones para qué. Investigan, 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 no sé qué. Cuando la cosa no se quiere resolver, desde la época de Balaguer, se nombra una comisión. Toda la vida. Todo en el claustro. ¿Usted quiere que algo se resuelva en República Dominicana? Nombre una comisión. Un problema resuelto. Y más a los diputados son 15. Una comisión de 15, caballeros de diputados. Pero fíjese, fíjese, si esa gente anda bien, ellos están planteando, yo supongo que eso no procederá, porque ellos convertirse en comisión de seguimiento seis meses dentro de la Cámara de Comunidad. Entonces, imagina. Pero, o sea, que para emitir una resolución hay que consultar a la comisión. No van a emitir nada. Eso no van a emitir nada. Hombre, no, eso es un maldito. Ellos fácilmente piden seis meses más para seguir investigando. Eso no va para ningún sitio, porque ellos no quieren llegar al fondo de eso. No les conviene llegar al fondo de eso. Y el mensaje que tienen del marco a nivel político es dejen esa vaina así. No jodan con eso. Pues cualquier solución les genera un problema. Si lo quitan, va a generar un problema. Si lo ponen a renunciar, va a generar un problema. No solamente porque ellos no van a seguir siendo súbditos del Ministerio Público y su agenda, sino que van a hablar. Si no tienen nada, ya no tienen nada que cuidar. Pero es mejor, ya se pueden desaforar. Pero es mejor que ellos hagan con eso, con algunos proyectos, dejarlos sobre la mesa para evaluarlos y se pasan años. Dejen eso sobre la mesa, entonces. Por suerte, eso no se queda ahí. La comisión va a fallar en una dirección. Hay varios planteamientos, que es lo que estoy diciendo, pero... Quiero verlo. Al día de hoy... Dani, no apuente mucho a eso, ¿no? Quiero verlo. Sí, sí, porque también la Cámara de Diputados debe cuidar su imagen. Yo no me imagino que la Cámara de Diputados o esa comisión va a optar por el planteamiento de la comisión de seguimiento porque ¿quiénes la van a integrar los diputados? La Cámara de Diputados es un cuerpo auditable por parte de la Cámara de Cuentas. No tiene facultad. Tampoco tiene facultad para intervenir un órgano. No hay ninguno. Exactamente. ¿En qué pedazo de papel le da esa facultad a la Cámara de Diputados, por el amor de Dios? No puede. Su papel es decidir ahora si conocen o no un expediente y me lo han hecho el político. Y lo bajaron al pleno. Tú sabes que aquí están llegando casos como muy difíciles de manejar. Yo ligo esto con el anterior que iniciamos los comentarios de la Román y la fiscal. Porque miren lo que pasa. Los fiscales son los que establecen los juicios y las acusaciones. Sí. O sea, al final del día ahí hay un tema porque los fiscales ahora están agachaditos ahí sentados para ponerle una acusación a los policías. Y ya usted sabe lo que puede pasar. Y ahora los que pueden acusar que son la Cámara de Cuentas están también sentados ahí y los pueden ellos pueden tomar decisiones sobre quienes los van ahora a quitar o no. O sea, son dos situaciones bien complicadas que requieren de la ecuanimidad, requieren de personas sosegadas. Perdóneme, don Milton, que lo voy a referir. Llamen a un Milton Ray Guevara y consulten gente pensante, gente que tiene juicio. Porque la ley no se puede violar así de manera flagrante, de manera más que flagrante, de manera así en la cara de todos. Entonces, hay que buscar gente con cana, gente con experiencia, gente con ecuanimidad y con sapiencia para este caso y para todo esto que se está poniendo sobre la mesa para ver si nos quedamos con el metro que van a ser las siete y estoy indagando que está corriendo a ver qué ha pasado con el metro porque es un poco de todo. El director ha hecho cumplir su palabra, ¿verdad? Sí, 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 como debe ser. Como debe ser. Tenemos que